aquí tenemos un chorro familia, bienvenido al canal, ya sabéis que soy Javi, estamos en RC Pro Granada, pero no en cualquier sitio de RC Pro Granada, en el taller de RC Pro Granada, lo que pasa que bueno, para dar un poquito la intro, pues aquí estamos preparando unos paquetillos y unas cosillas que hemos terminado, bueno esta carrocería está sin terminar aún, nos faltan algunos vinilos que colocarle, tengo que cortarle aquí la carrocería, porque Juan lo quería, quiere más bajito para que no le estorbe y además le tengo que pintar aquí un faro, pero bueno, aquí la tenemos medio en Jaretá, esta sí, esta sí va para Raquel y su pareja, ya está terminada, aquello también va para otro pedido, en fin, que quería por hacer una intro en algún sitio y digo, mira, pues aquí sobre la marcha o grabo la intro, así que sin más vueltas que le vamos a dar a esto, vamos a entrar directamente a empezar los operativos del taller de RC Pro Granada, espero que os mole el vídeo y que aguantéis la traya y el tiempo que tiene este vídeo, venga, vamos a meternos de macizo en el taller. Bueno, vamos a ver Jacobo, que nos ha mandado un SSX24, que dice que no le va, pero no sabíamos si puede ser batería o puede ser cargador o variador, no sabemos, no sabemos qué le pasará, no sabemos qué le pasará, aquí lo ha mandado bien empaquetadito, en un bronquito, aquí de RC Pro Granada, por supuesto, aquí lo tenemos, vamos a verlo, en principio no tiene ninguna anomalía, ningún signo de uso extraño, ahora, vamos a sacar la emisora, aquí llamamos al chofe, que lo tiene desmontado, aquí tenemos, aquí tenemos la emisora, vamos a probarlo en la mesa, vamos a ver, aquí lo tenemos, bueno, lo primero, lo primero que estáis viendo es que la dejó la batería conectada, error, eso es lo que ya lo estoy viendo, tiene la batería agotada por completo, eso no lo podéis hacer, eso no lo podéis hacer en los coches, lo ponen las instrucciones, o lo digo yo, esto, nunca la dejéis en un coche la batería conectada, lo que ha hecho ha sido agotar la batería por completo, de ahí le viene todo el fallo, de ahí le viene todo el fallo al coche, ya os digo que estará agotada y curva, bueno, bueno, fijaos, funciona, funciona, cuando la da hacia adelante, veis, va hacia atrás, eso es que la ha tocado aquí, la invertimos, y ahora, atrás, es atrás, veis, ya atrás si lo tiene, a Dante no va, porque le habrá tocado aquí, entonces al TH, vamos a darle un poquito, ahí está el máximo, a ver si hay que parar al otro lado, para atrás si va, pero para adelante, para adelante no va, vale, es para el otro lado, pues no, no, no va, y hacia el canal va, la dirección va, pero hacia adelante, hacia adelante no va, y hacia detrás no va, pero ni poco ni mucho, y aunque le damos al try, le damos al trimer, y aquí no va, entramos, bien, ahora supuestamente estaría en el centro, vale, apagamos, apagamos, encendemos, 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 bueno, esto de la batería conectada lo sigo manteniendo, no dejéis la batería conectada, porque puede agotarlo aunque el coche esté desconectado, el interruptor solamente corta uno de los polos, no corta los dos, entonces puede entrar un poquito de alimentación y al final, con el paso del tiempo, nos quedemos sin batería, pues nada, no funciona, no funciona hacia adelante, así que vamos, vamos a comprobar el motor, vamos a conectar el otro motor, y probamos a ver si es, si es el motor, y vamos eliminando, y vamos eliminando incógnitas, bueno, solucionado, es el variador, ahora ya, me está rozando la carrocería, no le quiero dar demasiado, pues ya está, el variador que tenía fallo, pues se le sustituye, sin costo por supuesto, solamente se pagan los portes, y se le está mandando estos a Cobo, pero hizo factamente. Mientras tanto, nos ha llegado el coche de David, que ya hace unos días que lo pidió, era bajo pedido, y acaba de llegar ahora mismo, y justo lo hemos preparado, le hemos cambiado el servo, hemos probado, ahora lleva un pack de Spectrum de dos baterías de 5.000, de 11.1, una virguería y el cargador dual de Spectrum, y es el día que estamos también, también estamos aquí preparando el de Albert, el Icon, que estamos ahí leados terminándolo también, y esto es un follón detrás de otro, sigamos corriendo. Bueno, vamos a liarnos con el camión de Jose, de Strinescala, que el problemita que tiene es que, bueno, que la batea que él ha preparado con todos los kilos que tiene, bueno, los camiones tamillas, los camiones tamillas cuando vienen con el motor que traen, o cuando vienen RTR, que ya vienen montados con el motor, con la electrónica, las centralitas de estas de tamilla y demás, eso es pues para de exposición, ¿vale? Entonces eso mueve el camión y una batalla, un remorquillo de estos de los que ellos llevan, que eso es aluminio y plástico, pero cuando le ponéis la cacho de batalla que le ha puesto 12, que pesa ya 6 o 7 kilos la batalla vacía, y luego le traen 10 kilos de tierra, pues esto no puede tirar, esto no puede tirar, entonces se calienta el variador que trae la centralita y el motor pues también. Entonces, solución, solución, pues meterle un motor con muchas más T, ¿vale? Aquí tenemos un 80T y además le vamos a poner un variador, le vamos a poner un Hobbywing, un 1080 de esos configurables que es para escobillas, ¿vale? Le vamos a poner un combo de escobillas y para eso pues le vamos a dejar montar la centralita, pero antes de nada pues vamos a probarlo, pues para que veamos lo que hace. Así. Ahora con la cámara, creo que no me acuerdo, ¿sabes? Vale. El camión funciona, funciona correctamente. Como veis, el camión funciona, funciona perfectamente todo. Cuando le das varias veces la dirección se para. Como veis, le funciona perfectamente todo, pero, ojo, se dice que cuando lleva un rato funcionando, pues se calienta y deja de funcionar. Entonces, la solución, en un principio lo que mucha gente le hace, pues es cambiarle la electrónica, que nosotros no se la vamos a cambiar, le vamos a cambiar el motor y le vamos a mantener la centralita de tamilla y además le vamos a colocar, le vamos a colocar el HobbyWin paralelo al receptor. Ahora os lo intentaré ir enseñando conforme lo vaya haciendo, a ver qué tal. Mirad qué paranoia. Como le tengo suerte es, lo he encendido para comprobar que todo funciona y no veáis como tiembla la unidad vibradora esta. Pero que te vuelves loco. Pero que te vuelves loco, pero del todo. Estoy probando porque hay que alimentar las dos cosas. Hay que alimentar la central de la MFC03 y hay que alimentar también el variador. Entonces ahora ya, el variador este nuevo, el que le está dando la fuerza al motor, que ya sería este, entonces encendemos aquí y encendemos en el otro lado y ya funcionaría correctamente. Vibra cuando acelera. Ya funcionaría perfectamente. Funcionaría todo. Las luces no funcionan y el sonido tampoco porque se las tenemos desconectadas. Se las tenemos desconectadas ahora mismo porque no están allí desmontadas. Pero que ya funciona todo, lo comprobamos y ahora ya es nada más que montarlo otra vez todo, conectarlo y ya ver si ahora sí tira de más kilos y no da ya esos problemas de sobrecalentamiento. Aunque esto al final habrá que ponerlo a lo mejor un ventilador o lo que sea, según la intensidad. Pero en este es que no se puede. Esto viene demasiado tapado todo dentro de la cabina. Esto vamos a intentar colocarlo en un principio. A lo mejor lo dejamos por aquí por encima puesto. Pero si vemos que sigue calentando, como tiene el cable largo y demás, pues se puede sacar fuera del camión o lo que sea para que no se caliente tanto. Mirad el vibratorio. El vibratorio. Y esto cuando lo apaga ya sabéis que esto pega un leñazo. Ya está. Ya apagamos el camión. Aunque sigue la luz encendida porque este lo está alimentando. A través del receptor lo alimenta. Pero ya apagamos y se acabó la película. Así que yo creo que esto va a estar tocanela. Y venga, vamos a empezar a montar. Bueno, ya lo tenemos aquí montado. Veis, le hemos hecho una Y. Para que alimente la centralita de Tamilla. Más el nuevo variador. El nuevo Hobby Win. Ya el motor está conectado. Le hemos montado la placa. Le hemos sacado un cable largo para poder conectar la batería. Que es este DIN. Las baterías que tiene Jose. Esto es que ya tiene una maraña de cablos que no veáis. Y le hemos puesto el botón de encendido aquí. No sé si estorbará cuando bajemos la cabeza. Entonces ahora, como va pegado con cinta de doble cara. Si no me gusta. Pues ya le cambiamos el sitio. Digo, pero para que nos quede a la vista. Para que podamos levantar y bajar. Tampoco esto tiene todo el cable del mundo. Para que lo pongamos donde queramos. Pero fin, que todavía veis. Tengo aquí un poquito de cable. Y lo podemos meter en algún sitio. Así que venga, vamos a seguir montando. Y ahora nos confirmamos de que todo eso va a caer. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos funcionando. Y dirección. Atrás y adelante. Y ahora pues ya está todo montado. He cambiado el botón. Al final lo he puesto aquí. Porque aquí rozaba. Y entonces pues no estaba bien. He dejado también el cable para la tarjeta programadora. Se lo he dejado conectado. Porque esto lleva aquí una barra. Aquí dentro. Lleva una barrita. Para que la cabeza no. No cuerda sobre su propio peso. Como está ahora mismo. Y entonces claro. Una vez de que fije la barra. No se puede echar tan pa'lante. Y a lo mejor se va a ver. Frito para conectar eso. Así que. Este ya está. También listo para sentenciar. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver que nos encontramos. Que nos. Que nos encontramos aquí. El TT móviles. Sé que vienen dos. Sé que ha metido aquí. Dos. Buah. Aquí viene un. Un. Un senton. Aquí viene un senton. Un. Un. Bien. 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 De. Bien. De. De manteca. Bien. Tenemos. Al. Al. De manteca. Supongo que hay unas baterías. Disculpa. Malamente. Y. Este. Creo. El. Lo tiene. Las. Baterías. Que aquí. Le había pasado. Algo. Los cables. Ahi. Claro. Está bueno. estaba por ahí, así que vamos a echarlo en la mesa y lo vemos ahora mismo al detalle. Bueno, aquí tenemos el Senton del Tete, este Senton tiene ya kilómetros, mirad el baile que tiene, la holgura que tiene en una y en otra, y luego las delanteras también, bueno ¿sabéis de dónde le provienen esas holguras? De aquí, de estas bolitas, de estas bolas que tiene aquí, como tiene las rótulas de plástico, y esto también es de plástico, pues bueno, pues esto ha cogido un poquillo de holgura, claro, ha cogido holgura en esta de aquí arriba, y en esta de aquí, entonces sumadas las dos holguras, pues mirad que hoy le tiene, es para que estos coches se pilotan muy bien, aunque tengan las dos holguras, van muy bien, tanto la tiene atrás, como la tiene delante, ¿ves? Tiene holgura en los dos sitios, pero que se lleva bien, y para hacer el gamberro un poco, si lo queréis, al final pues bueno, pues tenéis que comprar todo el jueguecito de bolita y de bracito, y cambiárselo, y ya está, que no reporta mucha, no reporta mucha gravedad, de igual manera, pues también lo tenéis en la dirección, la rótula de la dirección, que también la tiene, también lleva en el mismo sistema, pues eso también coge, también coge locura, este coche ya os digo que tiene ya años, y trabajo, es de los, de la versión antigua que venía en el servo rojo, ese de armas, y venían los BLA-X, bueno, ya le hemos hecho varios mantenimientos aquí, y ahora, el problema que tiene es este, para un coche saber si está bien de piñones, es fijable, yo le sujeto las tres ruedas, y ahora le doy vuelta a esta, veis, bueno, eso es que tiene, el piñón de ataque trasero, el delantero no salta, pero el trasero lo tiene, lo tiene tocado, entonces hay que, hay que desmontar, sacarlo, y sustituir el piñón y la corona, así que vamos, vamos a liarnos, y ahora os lo enseño, como me mola, enseñaron mi nuevo sistema de, donde tengo aquí la herramientilla, bueno, cogeis una llave de dos y medio, como es para desmontar, pues podéis coger, si tenéis algo eléctrico, sin problema, allí tenemos el recogedor, y ahora, y ahora es fácil, es fácil entre comillas, bueno, para desmontar ni siquiera, ni siquiera hace falta, ni siquiera hace falta eso, que tenemos que quitar, tenemos que desplazar hacia adelante esta tapa, para que pueda salir, entonces sí tenemos que quitarlo, ¿vale? En estos coches, lo bueno que tenemos, lo bueno que tenemos es que es muy fácil desmontarlo, los armas, los armas lo hicieron para que el mantenimiento sea, sea realmente, realmente fácil, una vez que lo tenemos, tenemos que sacarlo, tenemos que sacar esta pieza roja, hacia atrás, yo siempre, como es complicadita, me ayudo de un destornillador plano, me ayudo de un destornillador plano, que le echo este cardan central, se lo quito, le quito el cardan central, que va con muelle, que eso no tiene, eso no tiene historia, y ahora aquí, le sale un poquito de palanca, así por pared, o en un lado o en otro, porque del polvo, se pone que no quiere, que no quiere salir, ¿vale? Entonces ya, le dais, y ya lo vamos a sacar, fijaos, fijaos todo lo que, todo lo que tiene, todo lo que tiene aquí acumulado, esto es de no, de no cogerlo casi nada, esto es, de no, de no usarlo, en los coches muchas veces tienen las transmisiones de plástico y todo, y menos más que tienen las transmisiones de plástico, porque si no, las metálicas las revientan también, las revientan también las metálicas sin problema, y son mucho más caras de cambiar y tal que las de plástico, entonces, a mí estos coches me gustan mucho porque son ultra mega resistentes, lo que pasa es que luego no nos metemos la mano, no nos metemos la mano en el pecho para reconocer la vida, la vida que, la vida que les damos, entonces rompen las criaturas, pues claro que se rompen las criaturas, pero que ya os digo que, calmarándole la misma vida, da igual lo que sea, pero como a veces nos pensamos que es que un coche tiene que hacer, no digo que sea el caso del tete, el tete sabe bien cuando una cosa, la vida que le da y la que no le da, él lo sabe, lo sabe perfectamente esto, tiene un rodamiento reventado, aparte, ¿veis? ¿veis este movimiento que tiene aquí? bueno, eso a mí no me hace falta saber más, ya es que el rodamiento este efectivamente está completamente, completamente desintegrado, este rodamiento de aquí dentro, fijaos, fijaos cómo está, ha reventado el rodamiento, pues todo eso, sabéis lo que hace, que se desequilibre la corona, la corona no vaya derecha trabajando, y rompamos también la corona, rompamos también la corona, entonces, los coches cuando rompen una cosa, normalmente, luego va otra seguida muy, muy cerca, muy cerca, de que rompa otra, todo esto con una vainilla, lo voy a poder desmontar sin problema, y ya desmontamos este, este si es largo, porque este es el que pilla el grupo por toda la parte de arriba, y el larguito, bueno, los tres, los tres, y ahora ya, simplemente, aquí, pues podemos sacar todo este, todo este grupamen, ¿vale? aquí lo tendríamos, aquí tendríamos a, al colega que se ve claramente, se ve claramente el desgaste, el desgaste que tiene, lo veis, está, pues todo esto, se ha deformado, esto está todo, pues, ya completamente quemado, entonces hay que ponerle, tanto la corona esta, como, como el piñoncito de ataque, están las dos cosas, claro, que tú le vas dando así, y tú dices, bueno, y esto da vuelta, esto está, esto está bien, no, esto no está bien, esto ya está, esto ya está yo, pero, pero por completo, entonces, esto hay que, hay que cambiarlo y, y fuera, y ya para aprovecharme y le cambiamos la silicona y demás, que por la dureza que se le ve, pues está, también no me llega a estar y yo, pero, venga, vamos, vamos a cambiarlo y lo dejamos, y lo dejamos niquilado, y ahora os enseño como se queda, bueno, aquí abrimos el diferencial, y como podéis ver, tiene su, su silicona, ya le quedaba, ya le quedaba poca, pero bueno, pero tiene, tenía su silicona suficiente, o sea, que los diferenciales los traen metálicos, estos coches traen el diferencial interno, lo traen, lo traen metálico, y luego la corona exterior la trae, la traen plástico, hay una opción de montarse la metálica, pero, bueno, pero es que esto, ya os digo, estos coches pesan muy poquito y tal, y, bueno, es normal que, que se rompan cuando, pues pasa algo extraño, que ya os digo que una de las cosas extrañas que pasaba, aparte de, aparte del uso, que le demos más intensivo menos, y tengamos más o menos cuidado, lo sucio que esté, y las superficies que lo cojamos, los calentones que le peguemos, pues, como habéis visto, las holguras, las holguras que cogen las cosas, entonces, esto, directamente, pues, está trabajando, esta parte, directamente, pues, está trabajando contra el piñón, o sea, contra esto, esto lo ha metido aquí, entonces, esto, esto si, si está malamente, esto se mueve, ¿veis? Pues, esto ya no ajusta bien, en el momento que se separa, se separa del sitio, porque mirad que bailongueo tiene, pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso ya le afecta, y se come la corona, y se come otras cosas, entonces, pues, bueno, todo, todas las cosas tienen un porqué, ¿no? Todas las cosas tienen un porqué, y a lo mejor el porqué de esta es este, es este baile, es este baile, así que vamos a colocarle texto nuevo, y ahora os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar para que lo veáis nuevo, y veáis la diferencia de los dientes afilados que tiene el nuevo, y de cómo es el nuevo, y en comparación, pero vamos, que yo creo que no hace falta, que no hace falta enseñaros en comparación, yo creo que lo estáis viendo, que está, que está pulido, que está comido por completo, ¿no? Bueno, fijaos el, fijaos el, el nuevo, fijaos el nuevo, ahora ya sí, ¿no? Ya si os dais cuenta de, de cómo es uno y cómo es el otro, eso ya, ya sí se nota, y el piñón, pues, exactamente, exactamente lo mismo, el piñoncito, exactamente igual, mirad uno, en este es muchísimo más descarado todavía, mirad el tamaño del uno, mirad cómo está, y mirad cómo está el otro, eso ha, 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 ha muerto, ha muerto, así que, venga, sustitución inmediata. Esto no os lo voy a enseñar a desmontar, bueno, ya lo tengo montado, si veis que esto está, claro, esto ahora va a estar más duro que estaba antes, porque por supuesto es nuevo, y se tiene que hacer un poco, pero a la hora de desmontarlo de esto, o a la hora de desmontarlo, los colocáis, ¿vale? Y aquí tenéis que tener una llave larga, tipo de estas destornillador, del dos, porque esto tiene aquí un tornillo, aquí dentro, entonces lo tenéis que colocar y lo tenéis que apretar. Yo te voy a echar un poquito de fijador de tornillo antes, porque, para, estos son, son propensos a aflojarse. Entonces le metáis un poquito de fijador del azul, y ahora, se coloca, se coloca en la, en su entrada, y ahora ya, pues, apretar, no hace falta que apretéis para volveros locos, sino una vez que llegue al tope, sujetáis con la misma mano, y le dais un toquecillo, y el otro lado, igual, ya está, así es como, así es como va esto montado, no tiene más, más historia. Bueno, al final le he colocado, le he colocado dos de ultimate, además, dos rodamientos nuevos, porque también el que tenía en el otro lado ya tenía, tenía holgura, y no, no me ha gustado ni un pelo, y ya suena, aquí ya se le notan los saltos a las bolas, y ya estaba también malamente, digo, para cambiar uno y que se vaya al otro, pues, ya que estamos, ya que estamos en el, por poco más ya, por el valor de rodamiento, se le cambia, así que, otra cosa que tenemos lista, la corona, está bien, la corona no hay que cambiarla, porque está, está correcta, y ya, pues, simplemente, ya termina de montarlo, una limpiecilla, y listo, y se lo mandamos. Bueno, ya lo hemos, ya lo hemos montado, le hemos pegado un soplico, y ya lo hemos dejado más o menos decente, ahora le he echado un poquillo de 785, y ya sé que ha de esto, pero me he dado cuenta de esto, que tiene aquí este conector, el tete, y estas cosillas, me fío menos, vamos a destapar, a ver lo que es, lo que nos ha hecho por aquí, a ver si está bien, pues, bueno, pero, no sé yo, cuando voy a una cosa que hay con cinta, bueno, bueno, aquí, bueno, los conectores, los conectores, si os dais cuenta, estas son las cosas que derriten y sueldan los conectores, y da igual, veis esos conectores, esos conectores, esos están machacados, están cerrados, y eso ya, las baterías no entran en su sitio, aquí, bueno, aquí se ve que lo ha metido aquí a pellizcos, lo ha pegado ahí un bocado, en fin, ahí ha hecho varias canallas, así que, ya que estamos, vamos a ponernos y le cambiamos el conector, y le ponemos un conector en condiciones nuevos, porque esto, esto está para tirarlo. Se le ha hecho el mantenimiento hace poquillo, y esto, mirad como están, otra vez, de la, todos los tornillos, como está el coche de mugre y de todo, por todos lados, de, pues eso, que aunque se le hagan los mantenimientos y tal y cual, pero luego otra vez, luego otra vez se les da, se les da garduma, otra vez se les da garduma y se ponen otra vez, que no hay manera, que no hay manera con ellos, así que voy a quitarle, voy a quitarle la carrocería, y vamos a ver cómo está el colega por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Poco, poco hace que se le hace el mantenimiento Poco tiempo hace que se le hizo el mantenimiento Mira cómo está, madre mía Venga, vamos a quitar el variator Es que se me caía del soporte Mirad cómo están las aspas partidas Las aspas partidas también del variador Esto es de no pegarle porrazos Esto es de no pegarle golpes al coche Y castañazos fuertes Al final, para no tener que quitarlo Que hay que entrar en esta protección que le puse Al receptor la última vez Como se puede desde aquí Pues vamos a desmontar desde aquí Y desde aquí lo vemos Cómo arreglarlo No hace falta La verdad es que al quitar los dos tornillos Ya es que se ha caído Ahora le pondremos una cinta de doble cara Ahí con esos dos tornillos A ver si conseguimos que eso se quede en su sitio Porque si no, lo siguiente Es que va a arrancar también los cables de ahí Los coches son para correr Son para pegarle sartos Son para pegarle castañazos Pero son para luego abrirlos Y revisarlos Pero si no, pues bueno De una vez para otra Tened en cuenta que le dura Veinticinco, treinta minutos Un juego de baterías Si tenemos dos o tres juegos Pues cada vez que salimos Sales tres veces con el coche Es que lo coño tres veces Y a lo mejor no han sido tres Han sido cinco Y él ha gastado dos juegos de baterías Cada vez Y lo que el coche ya tiene otra vez Otras tres o cuatro horas anda Y tres o cuatro horas anda En un coche de radio control Es mantenimiento otra vez Claro, ¿qué pasa? Que si tienes que mandar el coche A que te lo haga en otro sitio Pues de cada cuatro o cinco salidas Es que te toca mandar el coche Entonces dices tú Es que esto sale más caro Ya, eso es eso Y luego es hacerle el mantenimiento Más ponerle todas las piezas Que se han roto Así que esa es la historia Por eso el hobby este La gracia que tiene O lo coges con contemplaciones Un poquito de vez en cuando Y más tarde de ellos Pero si das manteca, manteca, manteca Tienes que aficionarte a hacerlo tú O si no, tener la cartera Tener la de Ubris que viene abrigada Porque esto si no Esto es un dinerazca A ver que coges el coche Porque mira que son buenos Mira que son resistentes Mira que son de todo Pero ochenta kilómetros por hora Doce kilos de coche Sartos, derrapes Borteretas y castañazos Pues pasan estas cosillas Bueno pues Pues que queréis que os diga Aquí se ve que el tete Lo ha cogido esto de mala manera Porque yo apenas que lo hago Tiene una milla con unos alicatillos Mira como sale O sea no estaban soldadas las bonas Mira Se ve que Que si Que se han calentado Como veis El plastiquillo Se había calentado Ahí se había derretido Por lo que os digo Porque está un poquito Más cerrado De la cuenta Esa clavija Con ensancharla un poquillo Ya está O sea que no No tiene mucha No tiene mucha historia No tiene mucha historia Nada más que ensancharla un poco Y Y se acabó Y Y ya está Y eso es todo Eso es Eso es todo amigos Que se había calentado Esa borna Entonces se había ido Un poquito para atrás La borna Y el plastiquito Pues se había quedado Un poquillo Un poquillo fundido Y se había pegado Un pelín Pero que No haciéndole esta barbaridad Con unos alicates Pegándole peliscos Ahí con los alicates Diciéndolo pedazos Pues Si lo llega Se llega a entretener Un poco Desmontarlo Y hacerle un poquillo Palanca con unos alicates O lo que sea Pues Lo habría solucionado Porque Ya os digo yo Que Esto Esto que tiene aquí Esto que tiene aquí Me está sonando A A Atarascar De Atarascar De De alicates Esto me está sonando a mí Porque eso está Muy limpio el corte Y eso es de Cogerlo con unos alicates Y tirar del cable Y arrancarlo O sea que esto es Esto Ha sido que se ha calentado Un poquito Efectivamente Porque estaba la bomba Un poquito cerrada Pero no había pasado nada A los conectores Y ya sabía que era un poquillo El plástico Y si lo llega a desmontar Y tenerlo de mejor postura Como tenía yo Pues lo saca bien Y no tiene que liar Pues todo esto Y mandar el coche Y tal y cual Pero bueno Esto son cosas que Son cosas que pasan Son historias que Que pasan por inexperiencia Y ahora pues bueno Pues ya se puede Que pagar los portes Y el trabajo Y todo la pesca Es que las Las manecillas Las manecillas Estete que yo sé que lo estás viendo Te cuidaico hombre Te cuidaico Que si no Te sale esto más caro Que un niño tonto Pero venga Vamos a arreglarse Y le vamos a empalmar Vamos a empalmar El cable Y tal y cual Y como comprenderéis Estas cosas ya No tienen ninguna garantía Una batería ya Tan sumamente Con los cables Que también se los arrancó De aquí Del balanceador Más todo esto Esto ya En Spectrum Nos dicen que nos comamos Tres pimientos Si le manda Si le manda esto Vamos por cierto Mirad la otra batería Que había mandado Que dice que es una de las nuevas Que le había mandado Tres baterías nuevas Y dice que no va Vamos a pegar un vistazo Vamos a ver Que creo que Que estará en esta Vamos a ver Esta es la BX5 Esta es la BX5 Y esta batería Que esta supuestamente Es una de las nuevas Que dice que la hemos mandado Ahora Vamos La mandé hace Tres o cuatro días No hace más 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 Vale Efectivamente Es una batería Completamente Completamente nueva Como podéis ver Vamos a ver Vamos a ver que Vamos a ver que le pasa A esta batería Espectrum Vamos a coger El analizador De espectro Ahora conectamos el cable Y ahora conectamos aquí Vale Pues nos dice que tiene 10,91 A ver Que le conectemos el balanceador Que le conectemos el balanceador Aquí una Una de las cerdas No No nos las detecta No sabemos por qué Están todos los cables bien No es que no No es que tenga nada Nada raro Entonces vamos a ver Si la metemos en carga Que a lo mejor es que Muchas veces vienen Flojitas de carga Y Y si la Que a lo mejor Pues eso La usamos un pelín La usamos un pelín o algo Pues ya está Ya Lo suficiente Para que se descargue Un poquillo más Un poquillo más De la cuenta Vamos 377 377 Lo que me extraña Es que ponga eso Que ponga eso Que ponga eso ahí Como veis Como veis aquí no Nos dice que no ha tenido Ningún Que todavía no se ha cargado Ninguna vez Que veis Que en eso de la Aquí en esto Que en los circulitos Eso significa Que no se ha cargado Ni una vez A ver si ove un poco Que no se ha cargado Ni una vez Que no ha tenido Aceso de temperatura No ha tenido Aceso de temperatura Que es una 5000 64S Que es una 100C Que no Que no se ha sobrecargado Ninguna vez Que no se ha descargado Más de la cuenta Ninguna vez No ha tenido ningún ciclo Tampoco se ha pasado De temperatura En fin Que está todo En un principio Está todo bien Nada más Que las cerdas Están descontroladas Vamos a decirle Me tengo un poquito De carga A ver si se controla Bueno Como veis De momento Ha sido conectarla Y de momento Está subiendo El voltaje Eso es Porque al venir Nueva Pues ya os digo A lo mejor Venía un pelín Un pelín Más vajilla De la cuenta Y si la enchufamos Un segundo La probamos Ya está Se nos baja Ya más de la cuenta Ya no puedo Si la ponemos En serie con otra Pues se nos baja Un pelín Pero vamos Eso es porque Es completamente nueva No le pasa Absolutamente nada Vamos a meterla En carga Hacemos un balanceo Y nos aseguramos De que todas las cerdas Llegan a su voltaje Correcto Y listo Y se la volvemos A nuestro amigo Ahora es como enfoco Porque he hecho aquí Filigrana Porque esto es que está Esto es que está Digno de ver Bueno Aquí Está rollo Eso como Como a la rata Y la ha intentado La ha intentado Nuestro amigo Tete De arrancar De sacarlo con unos alicates Pero no ha podido Y me lo ha mandado Con los cables Le dije que me lo pusiera Lo mejor posible Para que no fuese esto En la agencia Ha creado un problema En el transporte Porque una batería De 100 C De espectrum De 14,8 Con los cables pelados Pues Imaginaos Imaginaos El problema que puede hacer A ver Si puedo echarle Para atrás El conector Y lo veamos Es que están los cables Bueno Esto está Esto está hecho Una pena Una pena Mirad como está Mirad como está Vamos Esto no Esto no No ha hecho No ha hecho corto No ha hecho corto Y está liado Bien liado Porque 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 Dios no ha querido Mirad como está eso Mirad como está eso Eso Me lo voy a decir La batería No se la ha cargado Porque esto está Esto está Que Para que sea seguro Desmontar esto Esto hay que Esto hay que cortar Los cables Esto hay que cortar Los cables Quitar los cables Desde ahí Y Con mucho cuidado Con mucho cuidado Le temo como una vara verde A esto Porque esto es que Te carga Te carga una batería Te carga una batería Aquí En un segundo En un segundo Si no está ya rota Si no está ya rota La batería Pero bueno Vamos a intentar Sin que haga contacto Nada Cortamos uno ¿Vale? Ya tenemos El negativo Aquí Libre Voy a ponerle Un poquillo de Voy a ponerle Un poquillo De cinta aislante Vamos a ver Voy a ponerle Un poquito de cinta Para que todo esto Al manipular No se nos vayan A juntar los polos Porque Porque eso Lo podemos Lo podemos liar Bien liar Y ahora Vamos a cortar El Pequeñito El pequeñito Aquí lo tenemos fuera Aquí lo tenemos fuera Lo mismo Vamos a liarle Vamos a liarle Un poco de cintilla En un segundo Y ya cortamos El otro Quitamos las baterías Y ya podemos desmontar Y ya podemos desmontar Este conector Sin riesgo Esto es Esto es súper peligroso Esto justo me ha llegado Y como yo sabía Que esto estaba así No lo iba a dejar yo Toda la noche Esto metido ahí En la caja Estas cosas son muy delicadas Porque Pues la podemos liar En una furgoneta de transporte O lo que sea Y ya esto Nos buscamos Nos buscamos una ruina Nos buscamos una ruina Las baterías Ya tendríamos la batería aquí Ahora vamos a estar Esta es la que La que la habíamos reparado En los antiguos episodios Se la habíamos reparado Y mirad Mirad lo que la usaba Mirad lo que la usaba La batería Ay Tete ¿Qué vamos a hacer contigo? Aquí tenemos Aquí tenemos la otra Que también la habíamos reparado Y esto se lo Me lo comentaba Y dije ¿Esto cómo es posible? Si no hace tanto Que se le ha ido la revisión al coche Bueno Esto En los coches Aunque se le haga la revisión Ensega todo Y tal y cual Eso no significa Que luego lo cojamos dos veces Y uno de los conectores Estos que tenemos aquí Por ejemplo aquí dentro Estas clavijas Se nos ha doblado No nos hemos dado cuenta Ya no se ve en contacto Porque entra muy suave Cuando una clavija Entre muy suave Tened mucho cuidado Porque si entra muy suave En el coche Una cosa es que no entre suave En el cargador En el cargador No hay tanto problema Porque el cargador Carga una potencia Muy poquito Pero cuando vamos Con tantísima potencia Pues entonces Como esté un poquillo Urguerich Y por rotar una mejilla Se derrite y se lía Voy a caer de la agencia Para entregarle los paquetes Bueno Le vamos a quitar Estos tornillos Porque estos conectores Estos conectores Van al variador Y vamos a desmontar el variador Para arreglar los conectores Y cambiárselos Pero Pero No obstante No obstante Necesita No obstante Necesitamos Para llegar A estos conectores Tendremos que quitarlo De aquí Y antes de quitarle La carrocería Y darle la vuelta Pues le quitamos esto Y listo Y ya procedemos Al desmontaje Nos cogemos El smart Que vamos a comprobar A ver Como va el tinglao Este Y vamos a escuchar La batería Somos capaces De sorprendernos Pues Están todas las cerdas Está descargada ¿Vale? Menos más Que la había descargada Pero no se le ha ido Ninguna cerdas Fijaos Todas las cerdas Completamente Completamente Equilibrada Ya está Una batería Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene manteca Esta batería Tiene Cuando le arreglamos El cable La vamos a conectar Aquí Y con el cable Inteligente Nos va a decir Cuántos ciclos tiene Y cuántas Y cuántas palizas tiene Bueno y vaya a creeros Que voy a dejar yo La batería Con los cables pelados Aquí en RC programada Toda la noche No Aquí la dejo en lo alto Del tornillo Esta parte aquí Metálica Y ahí Tengo una botella De arco Que ahora la voy a quitar Y no voy a dejar Nada al lado Que esto no pasa nada Pero que no me fío Y por supuesto El cargador ya está Ya está en balance Ya le está metiendo Carga a la batería En balance Ahora lo vamos a parar Lo vamos a desconectar Todo Lo desenchufamos todo Y ya nos vamos Que ya es Ya es de noche y tarde Y ya no podemos No podemos seguir Con el tinglao Mañana será otro día Bueno Pues Fijaos La hemos La hemos tenido Un rato en carga Y Y aunque están cargando Están cargando bien Tres de las cerdas Pero una no la reconoce Está la batería nueva De hecho Cuando le desconecto El balanceador Y solamente le dejo El cable inteligente Una Nos anuncia Que tiene 0,048 Que está mal Lo mismo Como estáis viendo No tiene ningún ciclo De carga No tiene No tiene nada Solamente que nos anuncia Que eso está Que eso está malamente Nada Esto no Aquí Aquí Nada O sea que esta batería La vamos a La vamos a sustituir En garantía Lo único que pasa Que estaban agotadas Estamos esperando Que la repongan Porque nos pidió cuatro Nuestro amigo Tete Y solamente Nos llegaron tres Que Que esto Acababa de llegar Del distribuidor Esto no lleva aquí Ni un segundo En RC programada Vaya y vendaros Que esto que llevaba aquí Seis meses guardado Que no A lo mejor No ha distribuido así Pero bueno Aunque lleve seis meses Como si lleva dos años Esto no se echa a perder Esto no hay problema Entonces Pues bueno La sustituimos en garantía Y ahí no No hay problema Ni con RC programada Y ya os digo Que con Spectrum Tampoco hay problema ninguno Esto lo sustituyen ellos Sin parpadear Algo tiene ahí Algo tiene ahí Un defecto En la fabricación O algo Que no Que no la reconoce Para soldar esta batería Que tenía el cable malamente Pues se mete Yo me gusta pelarlo Y los meto uno Enfrente del otro Y ya pues se queda Se queda ahí Bien metido Cable Bien gordico Y un poquitín más largo Para que no se quede corto Para super baja rey Pero no mucho más Porque si no Se nos va a calentar el cable Y nada Y ahora meterla ahí Estaño sin miseria Y luego se le mete Un par de termorretractiles Para que se quede eso Bien protegido Y al negro se pone uno A la misma distancia Que será un poquito más corto Porque el negro está más largo Y ya se le suelta su conecto Y a volar Y como el conector que le van a poner Un S5 normal Pues bueno Este se va a perder El inteligente se va a perder Porque conectores Estos son complicados De conseguir Los originales De espectro Entonces le vamos a poner normal Porque esto de todas maneras Ya os digo Esta batería está ya La criatura Que poco le va a hacer El cable inteligente Pues listo familia Ya lo tenemos Los cables soldados El conector puesto Doble aislante Que le hemos metido aquí Para Además uno está más corto que otro Para que aunque se roce Pues no se nos vayan a juntar los polos Este ya Os acordáis Que lo arreglamos En el último vídeo Y este pues Lo hemos cortado Para que no tenga El cobre expuesto Y ya pues Le hemos dado la vuelta Y le hemos metido Un poquito de termo retráctil O sea que todo esto ya Esta batería Está lista para asistencia Bueno ya lo hemos pegado Bueno ya lo hemos pegado Pero ahí dentro Allí a ver si os lo señalo Con el dedo Ahí Hay un pedrolo Un pedrolo gordo Que ya mismo va a pegar Con la transmisión Aquí debajo hay otro O sea que vamos a sacarle Todos estos pedrolos Que tiene aquí por dentro Y soplío Hacerle la silicona Yo le pongo Donde va cada tornillo Le pongo un número Y luego aquí número También en un folio Los números Voy poniendo los tornillos Cada uno en su sitio Claro Esto que no se os mueva El papel Si no lo habéis liado Si os pasara Que no sabéis Que lo habéis desmontado No sabéis Dónde va cada tornillo Porque tienen Seis medidas distintas Hay algunos que están muy claros Como los dos largos Que son los que atraviesan El brazo del tirante Pero luego todos los otros Es muchísimo más complejo Saber dónde va cada uno Que no nos pasemos De largo en uno Y en otro no lleguemos Así que Ojito con eso Y siempre marcarlo muy bien Que os corváis locos Se os han perdido Ahora llega el niño Le pega un testarazo a la mesa Y lo tira Y para qué y para allá Bueno no os preocupéis En manual de instrucciones O bien el que trae el coche en papel O si no os metáis Directamente en Horizon Hobby Pues punto de E En este coche En Explorer O sea Analizar Explorar el coche Os metéis Y entonces van a venir Los tornillos con una referencia Entonces esa referencia A veces solamente por la referencia Porque pone 4 0 16 Pues esa vez 4 por 16 Si no Pincháis la referencia en Lost Buscáis la referencia en Horizon Y os va a poner De cuánta medida del tornillo Ahora medí el tornillo Y ya sabéis dónde va Eso ya es más complejo Y más complicado Yo lo hago así Y así me funciona muy bien Para luego volver a montar Cada uno en el que va Yo lo he puesto aquí lateralmente El coche Con la misma rueda Lo he apoyado en el lateralmente Y ahora para seguir desmontando Esta caja del diferencial Ahora quitamos el motor El motor solamente ya sale Hacia atrás Deslizamos Y lo podemos dejar Aquí apoyado con cuidado Que lleva cable cordo Que no hay problema Y ahora pues Hay que llegar Hay que llegar hasta ese Hay que llegar hasta el diferencial Y ahora Ojito que estos tornillos Estos son los peligrosos Una llave buena De traza Ahí bien metida Que encaje bien Con mucho cuidado Y si veis que está Una media duro Vamos a darle calos primero Con un soldado de estaño Porque este Esto es un problema Luego se aflojarán solo En el coche Como dice la gente Es que se me aflojan solo Bueno me ha dicho Uno o dos De la pila de coches Que se han vendido Pero ya os digo yo Que esto viene Confijado ahí Como para echarle A los marranos Y cuando pone Warning hot Cuando yo me pone Cuidado no tocar Es cuando más ganas Me dan de tocarlo Warning Ni warning Ni rollo Pues no No quiero aflojar Le he tirado con Le he tirado con la llave Y no quiero aflojar Así que estoy calentando El soldador Le vamos a dar Le vamos a dar ahí calor Bien Es muy simple Esta maniobra Ahora después Agarráis el camino Una vez que esté caliente Lo ponéis ahí Y lo dejáis ahí Un minuto y medio Ahí dando calor Que no peguen ningún plástico No se derrita nada Y después Le volváis a tirar Para que el fijador De tornillo Porque es que esto Trae fijador El coche Lo más grande Fijaos aquí En este tornillo En lo que es metal Con metal Claro en el plástico No se le echa A ver si la imagen Se enfoca Bueno Aquí Pues esto que viene Son las torretas De la dirección Bueno eso viene Eso vienen los tornillos Pero que los flipáis A ver por donde están Los tornillos Que estaban Por aquí Aquí no se les nota mucho A esto no se les nota mucho Fijador Pero aquí Al quitarlo Se ha caído Ahí se ven mijillas De fijador de tornillo Pero estos que le echan Muchísimo fijador Para eso mismo Para que no se afloje Pero claro En vez de tanto fijador Le podrían echar Un poquito menos De fijador No Menos no El mismo El mismo fijador Pero también Haberle echado silicona Sin miseria dentro Pero no Le echan mucho fijador Y poca silicona Error Échale mucho Silicona Y poco fijador Y prefiero quitar el tornillo Echarle fijador A no Que me reviente El diferencia Por la poca densidad Que lleva la silicona Y la poca cantidad Así que Vamos al tinglau Acabamos de darle calor Y vamos aquí A tirarle en directo Ahí está Aflojando Aflojando el sistema Ya os digo El sistema Que no Que no Que no le falte Ni gloria marea A esto Es verdad Que con el calor Se dilata Se pone más gordo Yo me he esperado Luego un poquito A que se enfríe A que se enfríe Un pelín Pero miradlo Fijaros la cantidad La cantidad de fijador La cantidad de fijador Que lleva Pero además No solamente lleva El fijador Ahora se ha quedado Hasta la llave clava No lleva solamente El fijador ahí Sino que En todo el vástago A ver si dándole vueltas A la vez que voy tirando Como nada Se ha escapado Eso hay que Ahora hay que sacarlo Porque fijaros Como está el vástago entero Con fijador de tornillos Tiene ahí lo más grande Ahora le haremos palanquita Aquí con un Con un alicatillo Lo que sea Para sacarlo Está todavía calentico Y ya desenchufamos Desenchufamos alcohólicas Buen sistema Me lo dijiste uno de vosotros Ponerlo en los comentarios Quien fue el que me El que me lo dijo en un vídeo Me dijo Ponle ahí Ponle ahí el soldado de estaño Porque te puede funcionar Te puede funcionar bien Y la verdad que Tenía toda la razón del mundo Para no quemar ningún plástico Ni nada Solamente le damos calor En el tornillo Que es donde lo pide Y gloria bendita Pues bueno Como imaginábamos Aquí está El de Adán Y lo mismo que todo Dentro Trae aquí Un poquito de silicona Y además Pues eso Ya os digo Que será de un millón O para de contar Y poquita de más Así que Vamos a Vamos a Vamos a ponerle Vamos a ponerle Esosilicona De 20 millones En condiciones Y engrazamos todo esto bien Y montamos Y ya os enseñaré Ya os enseñaré Con el de Con el de Hermu Las siguientes cosas Porque si no Si sigo grabando y tal No me da lugar No me da lugar A terminar esto Esto ya Esto ya Y dejo de grabar Con este coche Y ahora grabamos Con el siguiente Veis como le ha salido Por los tornillos La silicona Le ha salido Por aquí abajo Y tal Prueba irrefutable De que esto está macizo De silicona de 20 millones Bueno Antes de terminar De montar Siempre me gusta Conectarle Conectarle Las baterías Comprobar que todo Que todo funciona Y esto siempre Siempre que lo hagáis Siempre que lo hagáis No No aceleréis De pronto Y poquito a poco Perfecto Perfecto ¿Por qué os lo digo eso? Porque si habéis apretado mal Alguna cosita O algo Y está malamente Y le dais un gatillazo Con un motor tan fuerte En tantas transmisiones Y tal Os podéis cargar algo Siempre acelerad Poquito a poco Y vais comprobando Que todo funciona Y tal Y luego ya Pues le podéis acelerar Más a fondo Que no Que no hay problema Ya lo vamos a montar Todo Y cuando esté todo montado Todo el chacén Conjuntado Todos los cables arreglados Y tal Igual Pues le grabamos un videocillo Para Instagram Y nos despedimos De este coche Bueno Fijaos una cosa Una cosa Con el coche de Elmu Fijaos Una historia Esto no lo había visto yo En la vida Cuando lo he desmontado No quería salir No quería salir La placa Y algo Y ha caído un rodamiento Ha caído un rodamiento aquí Y digo Que raro Que haya caído un rodamiento Y ahora Fijaos ¿Veis esta parte derecha? Esta que yo marco con el dedo Esta Pues el rodamiento Estaba aquí Estaba aquí puesto A ver si A ver si Si yo lo puedo Si yo lo puedo enfocar Para que lo veáis Para que lo veáis bien Bueno Estaba Es que no se queda Pero estaba puesto ahí Estaba puesto encima de No introducido en su sitio Sino que estaba puesto en el lateral De hecho le va a ir la marca redonda Ahí está marcado Está marcado ahí el plástico Que esto no le pasa Absolutamente No le pasa absolutamente nada Pero que Se ve que a la hora De encajarlo Porque esto tiene su tarea A la hora de encajarlo Pues no lo habían encajado bien Y entonces esto Esto al final Hubiese dado Problemas Porque eso se habría escapado Del sitio La dirección No habría trabajado bien Yo ya os digo Que entre los Super Raw Ray Y los Super Baja Ray Las versiones anteriores Y Taecua Han salido Más de 20 Más de 20 coches Nunca Y a todos Le hemos ido haciendo esto Y nunca habíamos Habíamos visto esto O sea yo nunca lo había visto Esto es la primera vez La primera vez Que lo veo Pero fijaos Que puede pasar Que a la hora de montarlo Pues que no venga No venga bien montado Y ahora ya nosotros Lo vamos a encajar bien Lo vamos a montar bien Pero daros cuenta del tema A veces Hasta en las marcas premium Y tal igual Pues bueno Pues hay un despista A la hora de montar Porque esto lo montan Seres humanos Y se pueden equivocar Y luego pues tenemos El problema De que no nos puede trabajar Eso bien O en un salto o algo Se nos puede torcer algo Se nos puede escapar Ahora busca rodamiento Busca la pececica En fin Eso ya tiene su Ya se nos complica Un poquillo más la historia Así que también por eso A mí me gusta probarlo todo Asegurarme de que todo va bien De que todo gira bien De que no hay ninguna anomalía Así extraña Así a primera vista Porque a veces Es un muy simple deber Si se ve manchado Los diferenciales Y se ve que tiene Pérdida de silicona O suspensiones O algo que no termina De trabajar bien O un ruido extraño Todo eso Al menos A veces se te puede pasar algo Y te despistas Lo que sea A veces hemos montado aquí Coches He reparado yo coches Y se me ha olvidado Apretar algo Eso puede pasar Puede pasar Pero fijaos aquí En este caso Que al desmontar Si no yo A lo mejor Cuando lo hubiese probado Me hubiese dado cuenta O no Pero como tenemos Que desmontar Para hacerlo De diferencia central Pues ya lo he visto Y yo lo quería enseñar Para que vosotros También lo veáis Y sí Tampoco aflojaba Tampoco aflojaba Este tornillo Así que vamos a darle Vamos a darle calor Vamos a darle calor Y desmontamos Y ahora os enseño Cómo venía Este por dentro De silicona Bueno Pues Aquí como veis Da vuelta Da vuelta El tornillo Y es porque Le he tirado Después de calentarlo Y todo Pero se ha pasado El tornillo Así que tenemos Que Tenemos que pasar Tenemos que pasar La opción A la tremenda Vamos a soldarle Una llave de 2,5 Dentro Con la máquina De TIG Y a ver si Entre la temperatura Que coge con la máquina De TIG Que ya le Lo funda mejor Y ya soldándole la llave Podemos aflojarlo Porque si no Ya lo digo Que no No conozco otra forma Porque Incluso incrustándole aquí Una llave de TOR Con la fuerza Que yo le he hecho Que le he tenido que meter Aquí la llave La llave inglesa Por aquí la tengo Le he tenido que meterle La llave inglesa Aquí para tirarle Y le he tirado Y ha partido Por dentro La rosca Ya os digo que Ni clavándole una tornillo Lo saca Lo saca de ahí Muchísimo menos Haciéndole un corte Ni nada Eso hay que soldarle la llave Así que bueno Ahora nos vamos Para el taller Bueno La idea es esta Le he puesto Aquí un poco de cinta Por esto es que No se puede quitar De otra manera Y aquí tengo yo siempre Las llavecillas Que no son muy buenas Pero bueno Para esto nos va a venir Perfecto Nos va a venir perfecto Y fijaos Como baila esta Porque la traza Bailaba menos Pero esta Esta baila Esta baila Que es una locura Ya de 2,5 también Pero esto ya baila Muchísimo más Así que Aquí con la Con la máquina de TIG Que la tenemos aquí Ya encendido Su botella Su rollo Vamos a echarle Un puntillo Y es que no Lo puedo grabar esto Porque no No me deja No me deja Grabar Y no tengo aquí apaño A ver si A ver si arreglo Para que podáis ver También la soldadura Y le pongo a esto Una pantalla Armado ahí delante Que veáis Que veáis Todo el TIG Bueno Mirad Para que veáis Para que veáis Como surge el problema Aquí también Al soldarlo Al soldarlo He tenido un problema Que no se ha soldado Y se ha soldado El tornillo A la pieza Después Estaba Con un extracto De tornillo Después de que Le he limado Para comerle La soldadura Y demás Esto por supuesto Hay que poner Esta pieza ya nueva Pero Pero digo Bueno Para poder quitarlo De diferencia Que hay que quitarlo Y esto Esto no es Esto no es Esto no es chino El extracto este Esto es un extracto De estos vacos Alemán Y ahí tirándole Se me ha partido También el extracto O sea que Que veáis Que Que las cosas No son No son muchas veces Tan fáciles Como parece Que cuando sale el tornillo Pues sale bien Pero cuando dice De no salir Esto es Una odisea Aquí podéis Podéis ver Que ya lo conseguí Quitar Pero Mirad Mirad Lo que he tenido Que hacer con la pieza Me la he tenido Que comer ahí Al máximo Para conseguir Romperle el tornillo Pero Esto no es la primera vez Aquí tenéis otra Aquí tenéis otra Esto No me pasa todas las veces Pero Pero mirad De vez en cuando pasa Y mira que tomo precauciones Y tengo cuidado Para que esto no pase Pero Tristemente Pues pasa Y cuando pasa Pues A aguantarse Este era Este es el de El de hoy Y esto fue De un De la De la delantera ¿Vale? De la De la diferencial delantero Este se Se atrofió un tornillo En el diferencial delantero Y mirad Lo que tuvimos que liar Y este Y este es el trasero El central de Bueno El trasero de hoy Así que Que esto a veces Pues pasa Así que cuando Aquí se prepara un coche Pues Puede surgir esto Y esto Claro Esto ahora Al que le cuesta la pasta Es a mí Está claro Porque el coche Hay que entregarlo Completamente En plenas facultades Y con su silicona Cambiar Para que no vaya A dar ningún problema Ya se le pone La pieza nueva Que no tengo aquí La he pedido A Horizon Pero Como se puede montar Todo Y esto se puede poner Con el coche montado Pues voy a Voy a proceder A cambiar la silicona Montarlo Y a dejarlo todo Liado Porque lo tengo aquí El coche en pantalla Y me está ocupando aquí Un sitio Muy importante En el taller Así que voy a terminar Al final de que esté terminado Lo metemos en la caja Y como luego le queremos Hacer la personalización De los vinilos Pues luego lo sacamos Estamos listos Para mandárselo Al capitán Elmo Bueno Pues aquí lo Aquí lo podéis estar viendo De nuevo Igual Igual que Igual que el otro No trae Pues nada Viene Viene la mía Viene la mía Por completo Viene con un pellizquín Un pellizquín Para matar Y un poco el deseo Pero que esto no trae Que esto no Esto no trae condumio Esto hay que echarle condumio aquí Pero sin miseria ninguna Ya está Todo esto se eliminaría Todo este problema Se implementa haciendo esto Echándole un pegotillo De silicona De 20 millones Chiquillos Que no es para tanto Que no es para tanto Y evitaríamos Todos estos frangollos Este follón Pero bueno Ya está Así es Los montadores Que hay allí Justo Justo O el que le pilló En el turno Pues bueno Listo Ya está Ya está terminado A falta de De colocarle el cardan Cuando Cuando no llegue Y bueno Y colocarle las protecciones De amortiguadores Colgarle los vinilos La fundita de la rueda De repuesto Y dejarlo Y dejarlo listo Así que lo vamos a meter en la caja Y venga Con el siguiente Como estamos En las fechas En las que estamos Bueno pues Constantemente Están llegando paquetes Y están saliendo Y están saliendo paquetes Tenemos aquí un mogollón Aquí en la entrada Y aquí pues Vamos a liarnos Con el siguiente Con el del tete Mirad Mirad como manda Mirad como está la caja ya De darle De darle paseo Madre mía Vamos Vamos a Artinglau Por cierto Por cierto Esto es la carrocería Una de las carrocerías Que van para Para Juan Y estamos Le vamos a hacer una cosa Inédita Ya os lo enseñaremos Al detalle Pero bueno En esto En esta serie de vídeos La iréis viendo Como va avanzando Ahora mismo Tiene la máscara hecha Veis que se la hemos echado A brocha Porque es una carrocería Muy grande Y esto ya gasta Muchísima Muchísima máscara Y si se la matamos A pistola Pues Gasta todavía más Y hay que Echarle muchas manos Y así a brocha Le podemos echar Tres o cuatro manos Nada más Y dársela más espesa Bueno A brocha pincelillos Y se quedan un poquillo Refregados Pero es que eso da igual Porque eso es simplemente Simplemente máscara Bueno Aquí tenemos Tenemos De nuevo El tifón del tete Mirad como vienen los neumáticos ya Y que Ha dejado de funcionarle Aunque fijaos esto A ver si lo escucháis ¿Escucháis el tag? ¡Tac! 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 Dios como tiene una emisora Cuando le voy al gatillo Y no va Estoy aquí con mi dedo chungo Y no va Aunque el servo Funciona perfectamente Y fijaos Que es un 6-5-2 Que ya tiene tiempo Pero más que de sobra Pero Fijaos Como algo Yo Yo creo Creo que puede ser el servo No lo sé Porque Aunque funciona bien Pero ahí te escuchas algo Que no sé Tiene pinta de El variador Que Que algo no Algo no está fino Vamos a revisar A ver Bueno Pues no nos queda otra Que Que Probar Aquí tenemos un variador nuevo Vamos a Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver si es Si es tema de variador Aunque ya os digo El servo está El servo está bien Yo estas cosas Que No me fío No me fío Cero de los servos De los servos Esos Pero Bueno Aquí ya lleva Lleva tiempo Este coche funcionando Y nos ha dado Y nos ha dado Y nos ha dado Irra Vamos a probar También A cambiarle A cambiarle el servo Porque Porque yo creo Que Que a lo mejor el servo Está mandando algún corto Está mandando algo Y nos está Y nos está dando Y nos está dando por saco En el variador Porque ya rompió un receptor Este coche hace tiempo Y ahora Y ahora Y ahora parece que se ha ido El variador Así que a lo mejor el servo Aunque funciona bien Pero está Está haciendo algún Traspé ahí En la electrónica Y nos está fastidiando Las cosas Porque No es normal Que rompan Estos coches En la electrónica Tantas veces Así que voy a Voy a intentar A averiguármelo Bueno Pues ya Le he puesto aquí Por encima El variador A ver si era Si era eso Y ya pues Ya veis que Ya veis que funciona Vamos a Vamos a sustituirle Vamos a sustituirle El servo Vamos a ponerle Un hielo de 30 kilos Para garantizar Que vaya que el servo Esté dando algún problema El receptor Está correcto La emisora también Es el variador Que se ha ido Pero no sabemos por qué Pero por seguridad Le vamos Le vamos a poner Vamos a ponerle Le vamos a cambiar el servo Para que esto No vuelva a pasar Bueno Fijaos aquí Estamos cambiando Estamos cambiando El variador Pero aquí Le he notado Que mirad La holgura que tiene Y como ya está Muy marcado aquí Está muy marcado aquí De Pues eso De los tirones De la manteca Y adelante Y atrás Veis este movimiento Que tiene Pues parece que Este eje Este eje interior Que entra aquí A los A los A los planetarios Parece que está Parece que está malamente Lo vamos a revisar Y esto No se lo notáis Pero a ver si os pongo Perspectiva Para que lo veáis Eso está ahí Como dicen en mi pueblo Como una bicha Harta breva Veis Todas las Todas las Ondanaduras Que tiene aquí Las Ondanaduras Que tiene ahí Esto es de que Nuestro amigo Tete La chava Aquí Pringue Porque tenía Un ruidito Pero se ve que ruido Es de aquí De este diferencial Que por cierto Veis se le ha metido Ahí una piedra También Y ha hecho La caja Prácticamente La ha destrozado Pues bueno Esto lo vamos A revisar A ver que pasa Con este diferencial Central Que es lo que Tiene cierta Orgurilla Y esta Y esta bañera La vamos a quitar Porque se le ve Se le ve por ahí Y por aquí abajo Fijaos El tomo El tomo que tiene aquí De mugre Esto Aquí le entra Fijaos Aquí eso tiene Una cantidad de mugre Y entonces Esto se ve Que con la grasilla Y tal Que la ha echado Se la ha ido metiendo La tierra La tierra La tierra Y eso lo va levantando Y ahora mismo Le arranca hasta la bañera El cervo Se lo vamos a cambiar Aunque funciona bien Este cervo Pero He estado hablando con él Claro No lo puedo cambiar Como decía Que es en garantía Porque está bien Y esto yo no se lo puedo mandar A Spectrum Pero bueno Le vamos a cambiar El variador Bueno Como os decía Como os decía Fijaos Como está De piedrecilla Y de chino Pues eso había hecho Que la bañera No asentase bien Pues todo esto Lo vamos a limpiar bien Para que asiente bien Y así aprovechamos Y ya Pues que tenemos Todo esto desmontado Seguimos desmontando Y lo dejamos Todo solucionado Bueno además Como ya estáis viendo La silicona Está ya escasa Y bastante quemada Y como esta caja Está tan Tan sumamente desgastada Como si le mete otra piedra La va a cortar La va a cortar Así que Vamos a aprovechar Y vamos a cambiarle Vamos a cambiarle Porque este movimiento Que tenemos aquí Este movimentito Que tenemos aquí Es de desgaste ¿Veis? De desgaste Y como están ya Tan mordidos también Los vasos y demás Pues vamos Vamos a aprovechar Y se los vamos a cambiar Le cambiamos los vasos Y ya pues Cambiamos la caja de diferenciar Y también pues Le echamos con su silicona nueva Bueno Como no podía ser de otra manera Ya os lo he dicho La estamos colocando El de 30 kilos Lo vamos a poner A 6V No sé Cómo viene Si viene a 6V 7.4 Ahora os lo voy a enseñar también Y aquí está el 652 Que es el mismo que traen los 6S Pero Es que tenemos el mismo tamaño de rueda Tenemos un coche de mucha envergadura Y es que estamos en las mismas Así que Que venga Voy a Voy a colocárselo Y vamos a dejarlo Y vamos a dejarlo listo Bueno Ya tenemos aquí la tarjeta Vamos a ver la configuración Que trae el servo Conectamos el variador Esta es la configuración Mostre Lo habéis dado cuenta Level 4 Frenada al 50% Adelante Atrás Y freno Motor de giro Pues fijaos Que nos pone Level 4 50 Para que No nos permite Este variador Cambiar el voltaje ¿Vale? Solamente La frenada El tipo El giro del motor O restaurar ¿Vale? Y esta es la V2 O sea que esta es la última tarjeta No nos permite Entonces vamos a pegar un vistazo A ver que voltaje Que voltaje nos manda Bueno Eso es Eso hay que Apagamos aquí ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Bueno Lo que he hecho es Conectarlo En la salida del receptor En la del Donde iría el servo De la dirección Y lo tengo conectado A la tarjeta Pero es que esta tarjeta Tiene también para ver La batería El voltaje Entonces ahora encendemos Y no nos dice Y no nos dice Pero nada De nada Así que vamos a enchufarlo En otro sitio ¿Vale? Bueno Aquí sí En un chibatillo De estos típicos 5 590 596 O sea 6 voltios ¿Veis? 5 Lo conseguís ver Que es que como esto Como no tenga luz 595 ¿Veis? Vale Entonces está a 6 voltios Bueno A 6 voltios No debe de dar Mucho que hacer No debe de dar Mucho que hacer De servo Pero yo digo Que por ejemplo Por ejemplo Ya lo veréis Ya lo veréis Con más tranquilidad Aquí tengo un tifón Aquí tengo un tifón Que tiene el servo Tiene el servo original Esto Este tifón ya tiene tiempo Antes de que nosotros Se lo cambiáramos A todos los armas Y este tiene el 652 El servo funciona Perfectamente Pero perfectamente Pero mirad Que cosa más rara Ha roto ya Dos receptores O sea Se le han roto al coche Dos receptores Sin rompérsele Nada más Cosa rara Pero es que ha roto ya Este es el segundo variador El segundo variador Que también rompe El servo sigue siendo el original Que cosa más rara Que cosa más rara Que el coche Se haya roto Dos receptores Y haya roto Dos variadores Además no es roto De que los ha quemado Sino que se Se quedan parpadeando No funciona Y cosa que cuando Se les cambia el servo Y se les pone el otro servo No pasa De hecho A este A este se le va a cambiar el servo Y se le va a poner ya Un 30 kilos Aunque este funciona perfectamente Este no está roto Funciona Fetén Pero tiene mala pata Que aunque lo esté cubriendo La garantía Pero haya que estar paseando Los coches Haya que estar Aquí ligado de faena Entonces yo Ya por Por experiencia En este tipo de En los 6S Y en este que es 4S también Se le pone el 30 kilos Y este se le pone A los pequeñitos Que trabajan menos Que fuerzan menos La rueda y tal Y no dan problemas Pero este servo En estos coches Yo no lo monto Y este coche Es un coche grande Este coche es un coche grande Y se le va a montar El 30 kilos Del tirón también Porque De estos luego No se venden tantos coches al año Que se venden 10 o 15 unidades Y 10 o 15 unidades Yo me curo en salud Y le monto el 30 kilos Y así No me caliento la cabeza Pero en una gota De que ahora no funciona Ahora se le hay un receptor Ahora se le va el variador Ahora no hay por qué Un modelo nuevo Y ahora ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Queréis que os cuente En rollo y show? Que eso ya os lo cuenten En otro sitio Estamos en RS Pro Granada Y aquí va la verdad Por delante Las cosas claves Y el chocolate espeso Y a mí Esto me supone un gasto Me soporta un trabajo Me soporta comprar una pieza Ponerla Y ahora tener la otra ahí Para ponérsela a otro Y tal Es una historia Pero es que yo creo Que para mí Me sale más barato Y sobre todo Tiene muchísimas probabilidades De que rompa Y de que la solución No sea cambiar Luego el servo Por otro como el original Sino que ya va a haber Que montarle este Pues para qué Vamos a romper variador Vamos a romper receptor O con el tiempo Se nos rompe No sabemos que le ha pasado Que deja de funcionar Para qué Si ya sabemos Que eso da que hacer Así que Cambiado del tirón Y a volar Se acabó Bueno aquí lo tenéis Aquí lo podéis ver Que ya no hay Ya no tiene holgura Le hemos puesto tanto Los vasos Como la caja de diferencial Y esto ya pues Ha perdido Ha perdido el movimiento ¿Vale? Tiene un pelitín Porque tiene que tener Un pelitín Pero ya esa holgura Que tenía Ya está desaparecida Así que le vamos A cambiar el servo Vamos a revisar Que esté todo Que esté todo bien Y esto va a estar Y esto va a estar listo Para volver Para volver a montar Pegarle un limpiacete Pegarle un limpiacete Como dice alguno por ahí Sin quitarle la rueda Pegarle un soplío Sin quitarle la rueda Y lo estamos Y lo estamos Mandando de nuevo Bueno La idea es Aquí A esta A esta pieza Que es la que le achucha A este eje Hacerle un agujero De 3 milímetros Para que pueda entrar El pasador Y así se nos Se guíe bien Y a la hora de entrar Pues pueda ir sacando uno Y sacando este Y se va quedando el otro Y se va quedando el otro dentro Porque Eso no tiene Eso no tiene mucha más Eso no tiene mucha más historia Bueno Lo primero de todo Es dejar esta parte Completamente plana Porque estaba un poquito Marcada Y ahora ya una vez Que la tenemos Pues le hacemos El taladro en el centro Bruquita centradura Y ahora sí Procedemos Yo creo Que con eso ya Probamos Perfecto Con que tengamos ahí Para que se mantenga En su posición Vamos a tener Gloria bendita Bueno Un poco la idea Es echarle aquí Un poquito De GT85 Para que Luego salga Con cierta facilidad De ahí el pasador Lo metemos Si no estuviese vivo Si no estuviese vivo Mejor Y se hubiese metido En el sitio más feo de todo Espera que lo ponga Se había metido ahí debajo Debajo justo De la pata De la prensa Y me he visto Un poquito Un poquito celeste Colocamos Colocamos Y ahora la idea La idea es Muy simple Ir bajando Ir bajando Y que eso vaya Y que eso vaya entrando Y que eso vaya entrando Voy a intentar Ampliaros Para que lo podáis ver De la mejor forma posible Hacia abajo Y que me paso Ahí Y voy a darle poquito Voy a darle poquito a poco En neumática Y escuchar ahí El pa 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 Bueno Ya Ya se le ha introducido Un poquito Creo que ha caído De otro Vamos a sacarlo Efectivamente Ya está Este introducido Y el otro Pues lo tenemos aquí Aquí tendríamos El El que está El que está chusco Y este pues Claro Este está entrando Ahí a A golpe de A golpe de remo A golpe de remo Entonces ¿Cuánto hay que meterlo? Pues bueno Pues ya casi con lo que Ya casi con lo que tiene Estaría Voy a darle un pelitín Voy a darle un pelitín Un pelitín Muy poquito Y Quieto 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 Listo Pues ya lo tendríamos Ya lo tendríamos metido Y ahora pues Es cuestión De cortar Ha salido perfectamente Y aquí lo tenéis Ya lo tendríamos metido El nuevo Y esto Eso no se sale Entonces hemos tenido que Cogerlo con una prensa De 20 toneladas No le ha hecho falta A las 20 toneladas Pero si le estaba aplicando 5 toneladas Para encajarlo ahí Y eso entra A presión No hay que No hay que hacer Ninguna artimaña más Solamente ahora cortarlo Con el dremel Donde va Y ahora con este Que nos sigue quedando Pues al menos Podemos hacer Podemos hacer Otra pieza Así que esto es Este es el sistema Para Para cambiarle El El hueso El hueso Al hueso de perro Como es la tradición Al dog bunny Para cambiarle Para cambiarle el pasado Fijaos A veces Con los dog bunny Con los huesos de Con el famoso Hueso de De perro Pasa esto ¿Veis como se ha gastado En este coche? Que queda ahí Muy poquito Muy poquito por ahí De estar pegando Y pegando Y pegando Y pegando Pues entonces Aunque cambiamos los vasos Pero esto Está súper gastado Entonces como se lo pongamos A un gatillazo y medio Este te nos va a estar llamando Y nos va a estar diciendo Que otra vez el coche no funciona Entonces Pues eso Hay que Ese era el lado Que estaba peor Pero fijaos Como están los otros O sea estos son los centrales Y están Y están muy Muy gastados Entonces esto Lo más fácil Lo más Lo que podéis hacer todos Es pedirlo No la referencia Valen 12, 13, 15 euros Según el coche que sea Y demás Pero bueno Aquí estamos en RS Pro Granada En RS Pro Granada Tenemos Tenemos maquinaria Tenemos maquinaria Os lo enseño un poquillo Ahí A ver que enfoque Ahí lo tenéis Aquí tenéis la La prensa Aquí estoy con el estabilizador Este de imagen Aquí tenéis la La prensa De 20 toneladas De 20 toneladas Entonces vamos En neumática En neumática Ahora escucharéis los zumbíos En neumática Entonces vamos a sacarlo Y vamos a meterlo Para que veáis Cómo se sacan Los pasadores Esto lo podéis hacer Con un tornillo Intentad pegándole golpe Aunque no es lo suyo Lo suyo es con una prensa ¿Vale? Con una prensa Pero claro Tenéis que tener una prensa Y eso Pues no sé Si conocéis a alguien En algún taller O lo que sea Que lo haga Bueno El funcionamiento Es muy simple Ponemos algo Yo he puesto una llavecita De vaso Para que cuele Y no se nos quede Ahí atrancado Y ya Pues simplemente Pues ejercerle Ejercerle presión Yo creo que ya Correcto Voy a darle un pelín más Perfecto Y ahí ya Lo tendríamos La primera La primera parte Que no lo ha Que no lo ha sacado Porque lo ha partido Lo ha partido Esperad que haga el truquillo Que me habéis dicho Lo ha partido ¿Veis? Lo que es que se lo ha Se lo ha cargado Entonces vamos a Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo de nuevo Vamos a ponerlo de nuevo Y vamos a hacerlo ahora Por el otro lado Por este lado Que todavía está largo Si no vamos Todavía esto se raspa Y se le mete con el pasador nuevo Y se saca Ahora lo veréis Venga Vamos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Esta lo pongo aquí Y en el centro Como tiene Como un pequeño agujerito Esta Esta Ahora creo que sí Vamos Aquí podéis ver Aquí podéis ver Uno que ya Que ya lo he sacado Este ya Este ya ha salido En otro episodio Y este pues como veis Pues ya está saliendo Ahí lo veis Ya está saliendo Porque el otro El que se había partido Y simplemente ahora Una vez que lo tenemos ahí Pues le damos Por la otra parte Se me ha torcido un pelín Esto es que No penséis que no es Que no es complejo Porque Porque lo es Esto es como todo Que tiene su Su mejilla de faína Vale Vale Ya está el ras Ya está el ras Y ya no me permite Ya no me permite Achucharle más Ahora ¿Qué es lo que se hace? Pues con el mismo Con el mismo pasador Que la vamos a meter Pues achucharla Hacia abajo Así que Venga Voy a enseñaros Como se hace eso Y listo Ya están puestas Y como dicen en mi pueblo Y no hay más cera Que la que arde Así que Ya están estos Estos huesos de perro Arreglados Y Y ya lo tenemos Esto Esto hecho A ver lo que pasa Con estas cosas Estas cosas no Bueno Pues mucha gente No las valora Pido la pieza Pido la pieza Y ya está Y si Puedes pedir la pieza Y ya está Pero y si no hay Y si hay que esperar 15 días Que llegue la pieza Cuando ya estamos Esperando por otras cosas Y no llega Porque no las tiene el distribuidor A ver Si no hay otra opción Pues hay que esperarse Porque hay piezas Que hay que esperarse Pero cuando se puede Hacer un apaño Es verdad Que al final Pues yo pierdo aquí Una hora O pierdo dos Haciendo un arreglo De estos Tengo que tener Los pasadores Y al final Estas cosas No se pagan Porque esto No se puede cobrar El trabajo Que tiene esto Pero yo creo Que es cumplir Cumplir con un cliente Con un cliente Que tiene un coche Aquí que ya lleva tiempo Quitarse el coche De aquí del taller Y que su espacio Lo ocupe otro Y que podamos seguir Que esto Es que vamos Es que Quien va a tener eso Y tal Pues mira Lo mismo que os digo Que los concesionarios De coches Cuando venden los coches Luego tienen que tener Herramientas Y de todo Elevadores Prensa Soldaduras Fresas Esto nos tiene que tener De todo Para poder Solucionar un problema Pues yo creo Que estamos muy equivocados Pensando que una tienda De radiocontrol Simplemente es Una tienda Que vende cajetas A ver Cuál lo vende más barato Que ya os digo Yo vamos Como estamos ya aquí En lo privado Ya os cuento un poquillo Pero esto Que están haciendo Algunas marcas Marcas punteras Que yo trabajo Los precios Que lo han bajado Para al comerciante Al comerciante O sea A los que estamos Aquí detrás de esto Para no ganar nada Y que el dinero Se lo lleve el fabricante Y se lo lleve el distribuidor Yo en ese juego No entro Yo en ese juego No entro Y están poniendo Están poniendo coches Que a 499 euros Que a 499 euros Cuando el precio De venta con el IVA Que anuncian a nosotros Son 513 Entonces el que esté entrando En esos 499 Que sé que hay algunos Que están entrando No sé por qué lo están haciendo Que hagan lo que quieran Que hagan lo que quieran Pero yo Ni perdiéndole un coche Ni no ganándole nada Ni no ganándole una cosa Que no te va a permitir Poder trabajar después Y poder pagar Estos autónomos Y tus gastos y tal Yo eso lo siento En el alma Pero RC Progranada Y Javier Dote Que es el dueño Y el que trabaja aquí Y el que lleva esto No va a entrar en ese juego Nunca Que los demás Quieren seguir vendiendo cajetes Jugando al más barato todavía Pues que jueguen al más barato todavía Pero las cosas tienen un precio Y eso es Y yo lo vendo Lo más barato que yo puedo Lo más barato que yo puedo Por cierto Esto lo estáis mirando Es un imán que le pongo aquí Para no meter el pasador Que no se caiga Y se quede Se quede imantado Que aquí se le han ido pegando Todos los pasadores viejos Ahí lo estáis viendo Pongo la manecilla detrás Ahí lo estáis viendo Los pasadores viejos que le hemos sacado Y listo Pero bueno Ya sabéis que esto son Meditaciones mías Meditaciones mías Aquí en lo privado Con vosotros Y bueno Que cada uno haga Que cada uno haga lo que quiera Y por supuesto Los que confiéis en el RC Progranada Y os gusta el trabajo Que hacemos aquí y tal Pues ya sabéis Que esta es vuestra casa Venga, prosigamos Me he dado cuenta Que están estos tornillos Súper, súper torcidos Además aquí están Con cierta holgura Estaba justo Como dice el maestro Aliéndrez Soplándolo Sin quitarle Sin quitarle la rueda Sí, sí Así, así lo hago Lo soplo Sin quitarle las ruedas Cuando cojo Y le doy una huertecilla Un paso por elante a un coche No me entretengo En quitarle la rueda Correcto Maestro Aliéndrez Y voy a quitarle Y le voy a poner Unos tornillitos aquí nuevos Porque es que Miras como está Miras como está El semblante del colega De pegarle testarazo ahí Miras como se ha marcado Miras como se ha marcado Porque esto lleva esta base ¿Vale? Lleva esto Y entonces pues De aflojarse Y de estar moviéndose Moviéndose Esto de aquí Podéis ver que el coche Uso tiene Uso tiene Miras los surcos Que le ha sacado Entonces se lo voy a limar Un poquito Le voy a limar aquí Un poquito la rebaba Le voy a quitar la rebaba Y le voy a poner Una arandela aquí En condiciones Y los tornillos Pues como los podéis ver ¿Lo veis? Están Pues los dos Están torcidos Pues eso De pegarle Hacer porretazo Y tal y cuanto Allá se tuerce Si seguimos andando con él Pues le vamos sacando El bocado El bocado El bocado La mariposa Y todavía Se puede aprovechar Este lado Si no Se le podría dar la vuelta A la mariposa Y ponerlo por el otro sitio Pero como también está marcado Pues le vamos a poner arandela Y se va a quedar canela Bueno Pues ya lo tendríamos Ya veis Le hemos puesto Sus tornillitos nuevos Le hemos metido arandela Por detrás Le hemos metido arandela Por delante Ya lo hemos Lo hemos soplado Lo hemos limpiado Hemos comprueba Que todo funciona correctamente Y esto pues Ya estaría Ya estaría listo Para enviar a nuestro amigo TT